¿En qué momento? ¿En qué momento empezó a joderse la cosa? No te voy a decir que eras un niño feliz porque eso es un tópico y muchas veces los niños no son tan felices como los pintan. Pero una cosa es muy cierta de los niños. Yo me acuerdo cuando era pequeño que era capaz de meterme en la bañera con mis muñequitos y podía pasar horas jugando con mis muñequitos. Si no tenía muñequitos, pues me inventaba cualquier objeto, lo dotaba de personalidad y me montaba mis batallas. Podía pasar horas así en la bañera, tirado en la alfombra del salón... ¡De mil formas! Jamás me faltó la capacidad de encontrar estímulo en mi entorno. Y adivina qué. En ningún momento estaba pensando en mujeres. En ningún momento estaba pensando en sexo. Probablemente, si has tenido una infancia, te puedes identificar con esto. Probablemente sabes de lo que estoy hablando. Así que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento perdiste la capacidad de encontrar estímulos más allá del sexo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo perdiste tu sentido lúdico de la vida? Probablemente, en algún momento dado, tus hormonas empezaron a dispararse. Esa lluvia de testosterona, que tiene lugar generalmente sobre la adolescencia, empezó a cambiarte. Empezó a darte una especie de visión de túnel. De tal forma que incluso si eras capaz de divertirte con amigos, si de repente empezabas a realizar la misma actividad con chicas que te resultaban atractivas, de repente tu foco, tu atención, comenzaba a apartarse de la actividad, del estímulo que le producía esa actividad, y empezaba a centrarse en una sola cosa. ¿En qué pensamos los hombres? En lo único. Pues desde ese momento, tu vida empezó a girar en torno a lo único. ¿Pero adivina qué? ¿Cuántas veces te he dicho yo? Si quieres ligar, si quieres aumentar tu éxito en una relación, si quieres tener más opciones sexuales, tienes que ser capaz de divertirte. Tienes que ser capaz de tomar lo que la vida, lo que la interacción, lo que ella te da, y hacerlo tu juguete. Que de esa forma empezarás a experimentar placer, empezarás a experimentar emociones muy positivas, muy enriquecedoras, que además le vas a contagiar a ella, y que te va a hacer mucho más atractivo. Por un lado, su factor fulana va a disminuir porque ella va a sentir que contigo no todo gira en torno al sexo, con lo cual se va a sentir más a gusto, incluso aunque quiera tener relaciones puramente sexuales contigo, va a tener como esa especie de excusa para no sentirse demasiado fácil y poco selectiva. Porque, queramos o no, las mujeres hoy por hoy reaccionan con este factor fulana. Y si no te lo crees, sal ahora mismo a la calle y dile a una chica, disculpa, me apetece darte el mejor sexo de tu vida. No, no voy a coger el teléfono. No voy a coger el teléfono. Esto es más. Hay que separar lo importante del urgente. Así que, tranquilo, el teléfono va a sonar un poco, no le vamos a hacer caso, vamos a dedicarte este momento a ti porque es más importante. ¿Qué te estaba diciendo? Sí, la diversión, la capacidad de volver a ser niño, la capacidad de recuperar el sentido lúdico, de estimularte, eso lo tienes que recuperar ya. Es urgente que lo recuperes. Y para eso tienes que recuperar el hábito de hacer cosas que te divierten, que te estimulan y que lo harías en un universo sin mujeres. En un desierto en el que no hubiese absolutamente nada femenino, nada sexual, lo seguirías haciendo. Esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿Esto que estoy haciendo me estimula lo bastante para hacerlo igualmente aunque no hubiese mujeres en el mundo? Entonces, es una buena señal. Si no hay nada que te estimule, entonces tienes un problema. Tienes que empezar a desarrollar tu capacidad para estimularte. Tienes el problema de que has sido atrapado en ese túnel de visión en el que estás pensando únicamente en el sexo. Y adivina qué, eso te va a sabotear. Al final, vas a tener muchas más opciones sexuales cuando tu vida no gire en torno al sexo. Grábate esto. Vas a tener muchas más opciones sexuales cuando tu vida no gire en torno al sexo. Recupera la capacidad de hacer las cosas tu juguete y para eso empieza a llevar a cabo actividades que muchas de ellas te divertían cuando eras niño. ¡Chau! ¡Uuuh! ¡Ahora como! Fue una cosa punto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Woooh! No lo inedéis en casa. No lo inedéis en casa. Por favor, piensa bien que si este consejo lo aplicas solo para ligar más, ya hay algo mal. Ya hay algo mal. Ya hay algo totalmente equivocado. Porque yo te estoy hablando de cosas que valdrían la pena incluso aunque no te hiciesen ligar más. Que mira, que además, pues vale, da la coincidencia de que te van a hacer ligar más, te van a hacer mucho más sexy, mucho más atractivo. Te van a hacer un hombre con una experiencia propia, con una capacidad para experimentar de a ti mismo y eso va a permitir que ellas te puedan experimentar. Por supuesto, pero es que aunque no fuese así, deberías de querer hacerlo igualmente porque son cosas que valen la pena. Son cosas que valen la pena. Y para que tú puedas ofrecer algo a alguien, tienes que tener primero la copa llena. Y la copa llena, en el ámbito emocional, lo que significa es que emocionalmente, emocionalmente, tienes que ser una persona plena. Tienes que partir de emociones que a ti te enriquecen. Porque solo cuando tienes esa clase de vida, solo cuando has cultivado esa clase de hábito, entonces tienes algo que aportar. No esperes entrar en una interacción para succionar solamente. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando nos ponemos en visión de túnel y pensamos sexo, sexo, sexo y nada más que sexo. Sexo llegará, de hecho el sexo será inevitable, pero no tengas el foco ahí. Haz lo que tengas que hacer, escala cuando tengas que escalar, aprovecha las ventanas de oportunidad, pero no pienses en el sexo antes de estar practicándolo. Ese es mi consejo. Déjate llevar, recupera tu capacidad para sentir cosas distintas. Y conviértete en una persona que tiene algo que ofrecer. Comparte este vídeo con las personas que aprecies de verdad. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Recuerda que en las redes sociales te envío mensajes constantemente para quererte más y sintonizar con la frecuencia ganadora. Yo no creo en las soluciones únicas y simplistas. Yo creo en la congruencia y creo que la persona es un todo. Y creo que para ser más atractivo, no debes estar obsesionado con parecer más atractivo. Debes estar obsesionado con llegar a ser todo lo que puedes ser. Y por eso ahora mismo puedes entrar en mi canal Psicología del Éxito, donde te enseño única y exclusivamente a sintonizar con la frecuencia ganadora. Seas un chico o una chica, me da igual. Es la clase de frecuencia mental, la clase de psicología, la clase de actitud que hace que las personas consigan lo que quieren en la vida y disfruten del proceso. De eso va ese canal Psicología del Éxito. Si por alguna de aquellas eres una chica y has caído aquí, o tienes alguna hermana, alguna prima, alguna exnovia que no ha superado la ruptura con alguna cosa tan sexy como tú y la aprecias de verdad, recomiéndale mi canal Escuela de Princesas, donde además voy a enseñar a las chicas cómo tienen que impactarnos, que conquistarnos. Y si lo piensas un poco verás que no es tan mala idea el que ahora mismo esas chicas que probablemente tú no te has enterado, pero se están masturbando pensando en ti, sobre todo si eres un ganador, que puedan hacer cosas y que tú puedas detectar que realmente están locas por ti. Así que por favor comparte ese canal con las chicas que de verdad aprecies. Y te recuerdo además que todo, todo parte de una química, que las emociones son química, que para ser felices es extremadamente complicado desarrollar y cultivar emociones positivas si no eres todo lo que puedes ser físicamente, si ese entorno en el que vivimos, ese medio químico en el que se desarrollan tus emociones, si no está optimizado, pues seguramente te va a costar mucho más acercarte a lo que puedes ser. Así que para eso tenemos nuestro cuerpo G, canal Cuerpo Ganador, y yo he cumplido. O sea, yo, de verdad, yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo. Así que tú verás, tú verás si yo, yo, yo lo vivo. Yo vivo lo que te estoy haciendo, lo vivo, lo vivo. Y para muestra un botón. Así que pienso seguir haciéndolo porque creo en ello. Pienso seguir cultivando todas estas áreas. Sé que no es lo que mucha gente que busca la pilorita fácil quiere oír, ¿eh? Que sé que mucha gente quiere que le digan, no, toma, aplica esta técnica, no sé qué. Y todas las vaginas del universo se abrirán para ti. Bueno, pues tengo noticias, no funciona así. El mundo es un intercambio. Y si tú quieres algo, tienes que tener algo que ofrecer. Cualquier otro camino, a la larga, significa tú eras. Yo, quien puede que no te diga lo que es más agradable para muchos oídos, pero te digo la verdad. Y la verdad, a la larga te va a llevar mucho más lejos que todas esas gilipatrañas que son fáciles de escuchar, que prometen mucho, pero que la verdad no van a cambiar tu vida ni esto. Perdona que sea tan franco, pero es que de vez en cuando quiero decirlo porque todavía veo a gente muy perdida. Sé que muchos de vosotros estáis totalmente sintonizados con la frecuencia ganadora y estáis en ese camino recorriéndolo conmigo. Pero veo gente que todavía no está ahí. Así que es importante que difundamos este mensaje para que no prospere esa idea cirquense de la seducción, esa idea de que... Infrahumana de la seducción, ¿vale? De hecho, a mí la palabra seducción... Depende, depende de cómo la interpretemos. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Ganador. ¡Gracias! 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 Gracias.